Bueno señoras y señores, como es habitual cada temporada, ya nos estamos acostumbrando a este tipo de mierdas Siguen cayendo lesionados jugadores del Real Madrid a Tutiple En esta ocasión, Dani Ceballos, que ya es multireincidente en esto de las lesiones Y Ferland Bendy, que tampoco es algo novedoso que caiga lesionado Aunque el año pasado tuvimos la fortuna de que el francés no cayó lesionado demasiadas veces Vamos a leer la noticia señoras y señores, que dice tal que así Ceballos dos meses KO, Bendy también lesionado Dice el texto de la noticia Decía Ancelotti después del partido contra el Betis que el parón de selecciones lo único que le pedía es que vuelvan todos sanos Pero antes han llegado las secuelas del partido contra los verdiblancos Ceballos y Bendy, los primeros cambios que hizo Ancelotti están lesionados El centrocampista sufre un esguince en el tobillo derecho Según anunció el club Mientras que el lateral no estará en la concentración con la selección francesa Por una sobrecarga en los músculos de la tibia derecha La baja del galo no preocupa en el club Entre paréntesis que no ha emitido parte médico Bendy se quedará en Madrid durante el parón Y podrá jugar el primer partido después del parón contra la Real Sociedad en el Real Arena El sábado 14 a las 21 horas O sea que lo de Mendy por lo menos podemos decir que es un mal menor Yo creo que incluso estará medio tocado y habrán dicho Mira, te escaqueas de ir con la selección total para ir y que no te pongan Quédate aquí y sigue entrenando aquí Es lo suyo Porque realmente Francia no sé ni para qué convoca a Mendy si luego no lo pone Sobre Ceballos dicen aquí que entre 6 y 8 semanas de baja La pesadilla se repite para Dani Ceballos Castigado otra vez por las lesiones en el inicio de temporada El centrocampista del Real Madrid resultó lesionado en el partido de anoche contra el Betis En el comunicado difundido en la mañana de este lunes El club anuncia que tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos Por los servicios médicos del Real Madrid Se le ha diagnosticado un esguince grado tercero O grado tres, no sé cómo se dice esto Con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho Pendiente de evolución Una lesión que tendrá a Lutrerano entre 6 y 8 semanas de baja Vamos, unos dos meses Las lesiones siempre inoportunas lo son ahora más que nunca para un Ceballos Que se disponía a disfrutar de más minutos en los próximos partidos Ante las lesiones que están asolando y se están cebando con el centro del campo del equipo de Ancelotti El Lutrerano se suma a las bajas de Camavinga Que volverá a principios de octubre Y Bellingham, cuyo regreso se estima a finales de este mes de septiembre Dani fue, de hecho, titular contra el Betis por primera vez esta temporada Apenas había tenido 6 minutos en los 4 primeros partidos Pero ayer era su día en una posición que Ancelotti ha venido rotando Desde que el inglés se lesionara en vísperas de recibir al Valladolid Guller, ante los pucelanos Modric en las palmas Y ayer, domingo, Ceballos En el cambio fue sustituido por Brahim en el 75 Pasó desapercibido que sufrieron alguna dolencia Ceballos abandonó el campo corriendo sin gestos visibles de Lord Pero llevaba con ellos desde principios de la segunda parte Y finalmente tuvo que ser reemplazado Apenas un par de horas después de conocerse la lesión de Ceballos La federación francesa hacía saltar las armas con un tuit en el que informaba De que Mendy era reemplazado por Lucas Diñe en la convocatoria de Deschamps Debido a una lesión en la tibia derecha Según fuentes del club consultadas por As Lo de Mendy se trata de una sobrecarga en los músculos de la tibia Una dolencia que arrastra de forma crónica El jugador acudió a la concentración de Les Bleus Para ser examinado por sus médicos y se decidió su desconvocatoria Al contrario que lo de Ceballos, la lesión de Mendy no revise gravedad Y en el club esperan que esté disponible para Carlo Ancelotti En el primer partido después del parón La visita que el Madrid hará a la Real Sociedad en Anoeta Que no se dice Anoeta, sino Real Arena El sábado 14 a las 9 horas Los dos próximos parones de selecciones En el que empieza ahora y el que viene luego a mediados de octubre Minimizarán el impacto de la ausencia de Ceballos en los planes de Ancelotti Pero el calendario comienza a comprimirse Y el uteriano se perderá cumpliéndose los plazos más optimistas Al menos 7 partidos 5 de Liga y los dos primeros de Champions Eso sí, finalmente son 6 semanas de baja Si se alarga su recuperación sumará más partidos a esta lista Que conociendo como es Ceballos Lo más probable es que se alargue La temporada pasada Ceballos tampoco tuvo suerte con las lesiones con el inicio de curso Se perdió toda la pretemporada y el primer mes de competición por una lesión en el bíceps femoral derecho Y luego unas molestias en el cuádriceps le tuvieron otro mes en la enfermería Entre una y otra se perdió 10 partidos en total La enfermería atrapa de nuevo a Ceballos en un momento en el que cobraba importancia en los planes de Ancelotti Así termina la noticia Y lo dicho Hay jugadores en el Real Madrid que incomprensiblemente casi nunca juegan Y se la pasan siempre lesionados Yo no sé cómo lo hacen Esta gente es de cristal Simplemente con entrenar ya se lesionan O sea que... Pues ahí queda, ¿no? Ceballos que a mí me parece un buen jugador Pues sin tener continuidad Ya sea porque hay competencia o directamente porque se lesiona continuamente Pues es imposible que consiga triunfar en el mundo del fútbol Sin continuidad Es imposible Así que nada Seguimos aumentando las bajas Menos mal que lo de Mendy es poquita cosa Y a ver si recuperamos efectivos, ¿eh? Porque empezamos así Y la enfermería se empieza a llenar cada vez más Ya pasó el año pasado, ¿no? Nada novedoso Nos vemos en un próximo vídeo